La comunidad es la población de base, miembros de la cooperativa, directiva, todos ustedes tengan buenos días a todos. En primer lugar yo quisiera presentarme a los que no me conocen, mi nombre es Sergio Castro, Sergio Castro Nieto, y bueno yo desempeño el cargo de profesional sociólogo en la AHA, en la Autoridad Distincional de la Administrativa Minera, 9 de Potosí. Entonces bueno, a ver, primero explicarles un poquito el motivo de la reunión que estamos instalando y que vamos a desarrollar a lo largo de estas horas que siguen. Bueno, a ver hermanos, como es de su conocimiento, aquí el señor Sergio Amani Díaz es representante legal de la cooperativa minera VIH, legalmente constituida, bueno, y en realidad esta cooperativa, la cual él está representando, ha hecho una solicitud de un contrato administrativo minero, es decir, de un área minera, para realizar el trabajo de explotación posterior, ¿no? Entonces esta área se denomina Comunidad Jancolacaya Santa 1, ¿no? Y consta de 19 cuadrículas, todas dentro del municipio de Inquipaya, provincia Frías de Potosí, ¿no? Entonces hermanos, en ese sentido, como él, o más bien la cooperativa, ha seguido todos los pasos legales para solicitar el área minera, ha cumplido con todos los requisitos que le ha exigido la institución también, es por eso que más bien estamos acá, ¿no? Esta es la reunión que, de acuerdo a la ley, se tiene que llevar, denominada reunión de consulta previa o más bien reunión de deliberación, al respecto de este trámite. Como ustedes saben, la ley minera, la ley minera nueva ha cambiado, ¿no? Con respecto al antiguo código de minería. Como ya están aquí, hermanos, no lo dan de personal de regalo de cooperativa minera VIH, no, del Consejo de Administración, Sergio Amani Díaz. Hermanos, hay arrepentimientos que propuestas, están aquí solo me vas a preparar, porque esto es poco viajante, ¿no? Casi una demanda, casi, cargante, organizado, que habildo en la calle. Bueno, hermanos, que primer mando, ¿no? Ariante, preparaste la casa, casi presentaste para cargar, ¿no? Casi, casi, contrato de administración minero, presentado en 20 de julio, de 2018. Bueno, hermanos, aquí en una manera vamos a que hay plan de trabajo y presentados legales, presentados cargadas, para nuestro beneficio, para de cada socio, o afiliado, comunarios, de todos. Bueno, hermanos, siempre, afiliando la cuspa que nos tienen en toda, como ya somos dentro del marco de cooperativa, ya estamos, ya está fundada cooperativa y todo, también, de cooperativa, yo se me dijeron, ¿no? No ganjismo. No ganjismo. Yo se me dijeron de cooperativa Amanda, no ganjismo, del área minera solicitada. Cuando ya estamos, 起こintios, la mina, bueno, estamos queriendo, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada más. Me hagan el, que no hay nada más, como ya está presentada, y todos están faltando, lo que hay, que no hay nada más. Y desde otros lugares, también, financiación, que no hay nada, tu quiero, que no hay nada más. Hay un minero productivo, minero. Bueno, hermanos, tal vez canga, que hay mejoramiento de caminos, tal vez mejoramiento de nuestras escuelitas, mejoramiento de... que necesitamos todos nosotros en estos tiempos. Bueno, hermanos, nosotros necesitamos ahora, más que todo, como tenemos nuestro área, que vamos a llevar adelante nuestra área, la santa, la calle 1, tenemos que estar con esto conformes, con lo que tenemos con nuestra riqueza de minería. Aquí nos armamos. Y, al tanto, no creo que medio ambiente, hermano, pasa a SPA, más creo que nos falta algo para continuar, porque aquí también estábamos con eso, nos vamos a beneficiar con el marco de cooperativa, con la minería. No creo que aquí nos miremos nomás, todos nos vamos a dar, porque ya fui a Nacos, precisamente. En principio, Salvoraychich, en primer lugar, está de enero de Ajax, de corte de tardamiento, y muy buenas tardes. Voy a tener que hacer ninguna de las personas, porque, según esto, se pide hacer un acuerdo para el que está pasando por el que está pasando en el que está pasando en busca de la minería. Hay veces más cancha. En algún momento, tal vez, no vuelvo a un requeza. Tal vez, los niños no sepan, los niños no sepan, los niños no sepan. Bien, los niños no sepan, los niños no sepan, los niños no sepan, los niños no sepan. Los niños no sepan. Ellos trabajaron en algunas partes, pero en Potosí o Porcoma, tenemos un accidente. Aquí está. Pero, en los lugares, los niños no sepan, los niños no sepan. Los niños no sepan. Los niños no sepan, los niños no sepan. Los niños no sepan. Los niños no sepan. los niños no sepan. Los niños no sepan, al CAIPE Corte Departamental, Ingeniero Aján, y también Cooperativa VHRL, tal vez autoridades originales presentes aquí, todas las comunidades, buenas tardes. Y hoy hay que estar aquí, hermanos, socios, tanto comunidades y autoridades, y el ingeniero, el plan de trabajo, y en mi nombre ya no esté funcionando, entonces ya están aquí, y en mi nombre ya, no están tan cansados, tal vez ya ya en China y Maipichos es lugar cooperativa Jeñapaja y lugar Jeñapaja cooperativa Viaje Formacón tal vez de caja de presidenta legal don Sergio Mamani y tal vez y no hay tal vez Wali y siempre en cuanto hay veces ya en China lugar la cooperativa Viaje es acta de acuerdo de la reunión deliberativa de consulta previa para actividades mineras de conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la ley 535 de minería y metalurgia y luego de sostenerse la reunión de deliberación dentro del trámite de contrato administrativo minero del área denominada comunidad jancolacaya santa 1 de 19 cuadrículas efectuada por la cooperativa minera Viaja conforme constan las memorias escritas adjuntas en cumplimiento de la resolución administrativa de 25 de febrero de 2019 diciendo que se desarrollaran a cabalidad los actuados necesarios se llegó al siguiente acuerdo a nombre del sujeto consultado que es la comunidad jancolacaya representada por Virgilio Mamani comunidad asanta representada por Ronald Mendoza y demás miembros manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de actividades mineras según el plan de trabajo expuesto por la cooperativa minera Piacha en calidad de actor productivo minero en tal sentido el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento así como lo señalado en las memorias escritas y documentos que corresponden y que forman parte de la consulta previa realizada entre la cooperativa minera Piacha y la comunidad jancolacaya asanta y no la comunidad jancolacaya y la comunidad asanta representadas por Virgilio Mamani Ronald Mendoza y Nicasio Vargas como curaca de Alayu Urinsay y aquí le podemos poner y demás autoridades presentes el acuerdo de arribado consta de lo siguiente punto número uno se incorporarán nuevos afiliados a la cooperativa una vez salga el contrato administrativo minero uno dos se respetará el medio ambiente agua tierra por medio de dique de colas o atajados para precautelar la represa que existe en el lugar número tres se apoyará la cooperativa para tramitar nuevas áreas mineras número cuatro las comunidades se comprometen a brindar seguridad al actor productivo minero mientras este cumpla con lo mencionado líneas arriba en señal de conformidad y de aceptación plena para su fiel y estricto cumplimiento firman la presente acta de acuerdo se firma la presente acta de acuerdo en la comunidad Jancolacaya el día el día jueves jueves 16 es no el día jueves 16 de mayo de 2019 la próxima luna luna la próxima